Muy buena gente, bienvenidos a una nueva guía de Zone of the Forest En este vídeo os enseñaré cómo conseguir el lanzador de cuerda Este objeto que os permitirá básicamente en el futuro conseguir la pala que es tan necesaria en el juego, ¿vale? En este juego, bueno, ahora mismo os estoy mostrando dónde se conseguirá este objeto, ¿vale? Os estoy mostrando las ubicaciones en el GPS Justamente el lugar donde se encontraría para acercar y alejar el GPS del mapa Pulsando el botón central del ratón, ¿vale? De esta forma podéis encontrar la ubicación fácilmente, como podéis ver básicamente en mi vídeo Y bueno, nos entraremos en esta cueva Antes de continuar, por cierto, os quiero decir que si sois nuevos en mi canal, pues que os suscribáis Puesto que de esta forma estaréis ayudando muchísimo a que sigamos creciendo Y os ayudaré con muchas guías de cómo conseguir objetos y tal en Zone of the Forest Así que gente, a suscribiros Bueno, en principio os voy a decir la guía por encima, ¿vale? Más que nada porque la cueva la he hecho sin modo pacífico, sin enemigos y nada Para que la podáis ver fácilmente Y que os podáis hacer una guía fácilmente de cómo llegar a este objeto y cómo conseguirlo, ¿vale? Encontraréis bastantes objetos en la cueva a la vez que encontraréis también bastantes enemigos, ¿vale? Así que recomiendo que entréis bien armados, ¿vale? Con el arco, flechas, con contendolotos, etcétera, etcétera Para los enemigos, ¿vale? Y si jugáis pues en grupo, ya sabéis que va a ser mucho más fácil esto Así que bueno, en principio por aquí podéis looteando, haciendo de todo Y también podéis intentar avanzar rápido sin esquivar a los enemigos No sé si sabré bien o no Yo he intentado y no soy capaz Por eso lo estoy grabando sin enemigos, ¿vale? Para que podáis traer aquí la guía A través de a los primeros enemigos de la cueva Encontraréis básicamente que os impide en paso una especie de masa amorfa de... Bueno, básicamente encontraréis al lado un cadáver que tendrá C4, tendrá bombas Utilizáis una de estas bombas y explotará el cadáver y explotará y os dejará pasar, ¿vale? No tiene ningún mentira No tiene ningún mentira Cuando veáis estos esqueletos que están grabando el techo significará que vais por buen camino, ¿vale? Así que chicos, podéis continuar por aquí Bien, ahora existe una zona donde hay dos caminos, ¿vale? El camino correcto sería uno que encontráis unos minerales, que ahora después lo veréis Y otro camino que si seguís recto hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Encontraréis básicamente un poquito de luz y nada más, ¿vale? Así que loteáis esa zona Bajáis de nuevo y encontráis a la derecha, justo a vuestra o a la izquierda, depende de cómo lo miréis Encontraréis una zona con minerales y tal, que parece oro Entréis por ahí y será el camino correcto para llegar a básicamente el objeto Encontraréis también enemigos por aquí, así que id con cuidado Y muchas gracias Y bueno, una vez hecho esto, continuéis hacia adelante, hacia adelante como habéis visto Y llegaremos ya a la zona final donde encontraremos el tirador de cuerda O esta especie de tirolina y tal Que básicamente pues nos vendrá bien para hacer cositas en el futuro Y sobre todo acceder a la cueva donde está lo que viene siendo la pala Así que conseguís este objeto Podréis utilizarlo para salir Veis que hay una cuerda por ahí, la utilicéis para salir de la cueva Y nada más, así saléis de la cueva sin ningún problema Espero que con este vídeo pues os haya ayudado un poquito Sé que no salen los enemigos y tal, no lo habéis visto Pero por lo menos así, os ha dado la guía perfecta de cómo llegar al lugar del objeto ¿Vale? Así que bueno, mi gente, si os ha gustado el vídeo, dejad por ahí un beso de like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao